Jaja, llegó tu diamante en ahí, con mucha bancadería, jaja, ahora es Navidad La vida es carnaval, yo me la paso tomando, con la botella en la mano, me la paso vacilando Cuando llego a la parranda, con la botella en la mano, a todo el que se me cruce, empiezo a repetir tragos Rompa el que está de frente, rompa el que está de lado, rompa el que está bailando Rompa el que está sentado, rompa el que quiera Rompa todo el mundo, rompa todo el mundo Rompa el que quiera Rompa el que quiera Rompa todo el mundo Rompa todo el mundo Rompa el que quiera Aris, mando el pronuncio Y te vamos a dar pánico Aris, ve a lo que hablen Y seguimos trabajando Me invitaron pa' una fiesta Fui con mi novia y mi suegra Compré una botella de vino Pa' que tomara la vieja Y la noche la pasé En esa fiesta tan bonita Me le vino a la señora Y rompo la señorita Rompe que está de frente Rompe que está de lado Rompe que está bailando Rompe que está sentado Rompa el que quiera Rompa todo el mundo Rompa todo el mundo Rompa el que quiera Rompa el que quiera Rompa todo el mundo Rompa todo el mundo Rompa el que quiera Dr. Swing, estudia monte, in like Rompa el que quiera Rompa el que quiera Rompa todo el mundo Rompa a todo el mundo Rompa al que quiera Rompa al que quiera Rompa al todo el mundo Ramos Mercado Allá En Alasca Roseli Polanco Y de mi amigo Y de mi amigo Y de mi amigo Y de mi amigo Y de mi amigo